La mañana de este jueves en la comunidad mormona de la Mora, Bavispe, se llevaron a cabo los primeros funerales de las víctimas de la masacre de las familias Langford y Miller, con un acto de cuerpo presente para despedir a la madre Dauna Ray Langford y sus dos hijos Trevor Arvey Langford y Rogan High Langford, quienes fallecieron a acribillados a balazos por un comando criminal entre Sonora y Chihuahua. Me siento muy triste, es horrible lo que pasó a mi hija y mis nietos, es algo muy serio que nos dolerá toda la vida, Dauna era una persona que amaba la vida, amaba a la gente, aseguró Karen Oye, madre y abuela de las víctimas. Dauna Ray era madre de trece niños, el día del ataque armado viajaba en una camioneta junto a sus nueve hijos más pequeños, de los cuales murieron, Trevor, de once años, y Rogan, de dos, además dos menores que resultaron ilesos, mientras que los cinco restantes resultaron heridos de gravedad por balas de grueso calibre. Cuando los deudos llegaron al patio de la familia Langford donde se llevó a cabo el funeral, de la casa salieron tres féretros de madera, seguidos de algunos de los sobrevivientes quienes con muletas acompañaron al cortejo, después del entierro los menores heridos que se les permitió acompañar a su madre en el último adiós, regresarán al hospital en Arizona donde están recibiendo tratamiento médico.